El que quiero, no me quiere, como quiero, quien me quiera Hoy termina la condena, me divierte, me invito a ser el que me libera Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás I don't need honesty, baby La la, you love me, la la, you love me Cover me in a dream, I'll be yours Your fantasy, honesty, honesty Baby, la la, you love me, la la, you love me Baby, at the end, it becomes real He knows for me, oh, 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 for me Llego coco, con canela, perfumada Escapemos, el que quiere, vengo en moto Soy una mami, y si hay un día, hoy es ese día Para hacer y cambiar Oh, no, ser, y de frázar I don't need honesty, baby I don't need honesty, baby La la, you love me, la la, you love me Cover me in a dream, I'll be yours Your fantasy, honesty, honesty, honesty Baby, la la, you love me, la la, you love me Baby, at the end, it becomes real He knows for me Ay, dame esa, esa pulsera de flores Me la pondré, en la muñeca Cuando despierte, así yo lo sabré Así yo lo sabré Yo sabré que fue real Será, será mi totem Lo sabe tú y nadie más I don't need honesty, baby La la, you love me, la la, you love me Cover me in a dream, I'll be yours Your fantasy, honesty, honesty, honesty Baby, la la, you love me, la la, you love me Baby, at the end, it becomes real He knows for me I don't need honesty, baby La la, you love me, la la, you love me Cover me in a dream, I'll be yours Your fantasy, honesty, honesty, honesty Baby, la la, you love me, la la, you love me Baby, at the end, it becomes real He knows for me Oh, 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 for me